Estoy aquí a cortar el video banda porque piden actualizaciones de Roku TV, tienes que registrar la cuenta y la realidad es que no me gustó esa cuestión del Roku TV porque te pide a fuerzas que ingreses un método de pago te mandan un correo, tienes que entrar, verificar la cuenta y tienes que ingresar un método de pago para poder seguir con la configuración de la pantalla entonces eso de exigir un método de pago, la realidad es como que no me gustó con Hisense teníamos Vida TV y en automático entraba, no tenías que hacer ningún tipo de registro y con Roku TV si tienes que registrar la cuenta con un correo y hacer otras cuestiones ahí en el internet que no tenía con Vida TV ahí en Hisense pero bueno pues ya estamos aquí viendo lo que es la calidad, ahorita está en un video en 4K a 60 cuadros en YouTube, es un video de Fortnite como pueden ver en la página UnityG, ahí para que vayan a ver su canal, sube videos ahí de gameplays en las calidades que hay de las consolas y de computadora y se los recomiendo para cuando quieran hacer pruebas o checar algunas configuraciones pero bueno, esa es la calidad con la que se ve ahorita se ve muy bien, la realidad es que sí tiene buena calidad de imagen no te puedo decir que es mejor que la de Hisense podríamos decir que prácticamente es la misma calidad pero pues sí, la realidad es que el tamaño de la pantalla como pueden ver la tengo ahorita en un sillón para 4 personas realmente pues sí, sí está grande sí está grande el equipo entonces pues vamos a ver qué tal funciona ahorita con los clientes a ver qué tal les llama la atención como les digo vamos a dejarla barata para que ahorita le estén consumiendo bastante y eso nos ayude a hacer los test de rendimiento del equipo para ver que no tenga fallas y también pues vamos a ver las configuraciones de imagen así que aquí el control probablemente no tiene mucho ahí son todos los botones del control también tenéis que hacer cómo configurarlo vamos a ver si aquí viene alguna configuración ahí vienen settings configuración de imagen de la TV entonces aquí directo no se maneja desde el control algún menú tienes que ingresar a a la casita a la que marca aquí a ver si se alcanza a ver mejor ahí a esta casita tienes que ingresar y ya ahí te tienes que desplazar hacia donde dice settings y ya para ver algún cambio vamos a ver qué cambios hay brillo alto no hay este controles parentales modo invitado inicio método de pago el play avisos legales sistema cerca de energía configuración de ahorro de energía producir energía después de 15 minutos apagar después de 4 horas espera entonces esas son las configuraciones banda realmente si me gusta más los menús de Hisense este está un poquito más este revuelto obviamente pues ya utilizándolo uno se tiene que acostumbrar en cuestión de imagen pues sí en cuestión de tamaño pues también creo que que es lo que estamos buscando aquí para la sala pero en gusto personal me gusta más el menú de Hisense y sus configuraciones de vida TV realmente pues sí me acostumbré más y es que es rápido de utilizar no te pide métodos de pago ni registros así como como este dispositivo con Roku TV de hecho hay Hisense que traen Roku TV entonces yo les sugiero que si van a comprar una Hisense busquen que tenga vida TV creo que esas vienen después de la del 2021 vienen con vida entonces miren actualizaciones configuración avanzada fuentes de USB controladores positivos sec reproducción con un toque sistema de espera ahora la otra cuestión es de que esta versión este modelo de de TCL no viene con micrófono en el control no viene para control de voz y las Hisense de la serie 7 ya vienen con control de voz entonces este dispositivo está a la altura de la serie 6 de Hisense que son dispositivos más de entrada si igual trae HDR10 y bueno trae buena calidad de imagen pero pues si la serie 7 que había comprado de Hisense que son las que tenemos en la parte de aquí atrás son las de 50 colgadas o sea pues ya esas en el control si viene para control de voz viene con micrófono en el control remoto para poder utilizar los comandos de voz y bueno esas cosas pues realmente no se utilizan tanto para una sala pero pues si para cuestión personal si van a comprar un televisor para su casa pues si les recomiendo todavía más lo que es Hisense de la serie 7 esta serie es de gama media ya les había hecho el review en el canal si quieren irla a ver ahí les muestro las configuraciones y todo también de este modelo y este se compara a la serie 6 que son gama de entrada porque pues son televisores de 15 mil pesos si son televisores de 75 pulgadas de 15 mil pesos si nos vamos a un televisor Samsung del mismo tamaño pues andan arriba de de 22 por ahí más o menos es lo que estuve viendo en tiendas que andan arriba como de los 20 22 mil pesos ahí en ofertas de 75 pulgadas entonces la serie Hisense digamos que la gama de entrada de Hisense es comparable más o menos entre la gama baja o más bien gama de entrada y gama media de Hisense perdón la gama de Samsung de esos de 20 mil la gama de entrada pues si es comparable a la gama de Hisense entre la de entrada y la gama media entonces ahí vamos a poner un canal en vivo esos están en vivo dice entonces también tiene rescalamiento de imagen bueno yo creo que hasta ahí la dejamos porque no nos vayan a meter en alguna cuestión de copyright o algo así si yo soy nuevo ya saben en la monetización del canal poco a poco nos vamos a ir acostumbrando ya el día de hoy me pidieron datos para la realización de pago eso también se los quería subir en video pero pues si piden datos personales y por eso mismo ya saben que a mi no me gusta estar manejando edición de video estar tapando o algo así los contenidos me gusta más hacerlo todo fluido como si estuvieran aquí conmigo platicando y viendo todo si no crean que es una cuestión ahí de que me quiero ahorrar la fatiga o algo así sino me gusta más que sea como que más realista todos los videos que se muestre como es pero pues si realmente ahorita ya me pidieron una verificación de identidad con el método de pago ahí en youtube y no sé si vayan a pedir una cuestión de ahí fiscal porque venían ahí unas cuestiones de formularios fiscales y dice que no todos tienen que rellenar esos formularios vamos a ver si nos lo pide estuve leyendo que igual si lo tienes que meter el formulario pero no lo haces posiblemente te hagan una retención de impuestos mayor de la que realmente debería de ser entonces pues vamos a ir viendo todo eso y yo les voy explicando ahí en el proceso banda qué es lo que va pasando pero bueno pues esa es la televisión como que ahorita no nos interesa tanto realmente nosotros somos más de videojuegos entonces vamos a ver otra vez en youtube vamos a ver cómo se vería un fifa de series x y ya saben aquí es mejor si le conectan un teclado no sé si tenga reconocimiento de teclado de hecho nunca probé tampoco las Heysense con reconocimiento entonces pues sí estar con la flechita sí es algo incómodo pero pues eso es en todos los televisores no sé si está allá le estoy poniendo por sí me tardo y me equivoco vamos a ver el 23 vamos a verlo en en series x a ver aquí está series x fifa 23 gameplay así lucen en el box series x esto fue de hace un año ya puede probar fifa si ven en 4k vamos a pasar el video para ahorrarnos los comentarios ya estamos entrando al video soltamos los comerciales vamos a ver vamos a ver que está en 4k ahí está 2160 B a 60 60 cuadros si se adelantan un poquito cuando ya están jugando si así va a ser como si estuvieran viendo el partido ahí en casa ahora a ver que tal les gusta a los que vienen a guardar prácticamente va a ser para ellos yo no soy parte de pero pues aquí los clientes son los que vienen a jugar entonces a ver que tal les les parece con dos controles esta va a ser específicamente para dos controles igual también se les va a rentar de uno pero si quieren pagar el costo de lo que es de uno y las high sets de 50 va a ser específico para un solo control pero bueno banda yo creo que me despido ahorita con este contenido y nos vemos en un siguiente video bye